Se llama Guía de Recursos contra la Violencia de Género. En ella se especifica qué debemos conocer para prevenirla o erradicarla, las señales que nos alertan de un caso o a qué organismos acudir para pedir ayuda. Se trata de un documento editado por la Asociación de Mujeres Villa de Mijas, Mijitas y Mujeres Caleñas. Es un trabajo que se edita con una subvención de la Diputación, del área de Igualdad y Participación Ciudadana, y que yo creo que viene a ser también un recurso y lo va a ser muy útil para que estas entidades que vienen desarrollando una función social importantísima de cara a trabajar por la igualdad y a la prevención de la violencia de género puedan avanzar en este trabajo. La Diputación Provincial de Málaga ha subvencionado esta guía cuya difusión irá acompañada de una serie de charlas y jornadas de formación dirigida a los colectivos del municipio con el objetivo de concienciar sobre este problema. Una labor en la que ya están involucradas muchas asociaciones y el consistorio de Mijas. El Ayuntamiento destina un montante importante a los presupuestos del área de igualdad, un montante que asciende a 70.000 euros aproximadamente, y que aún siendo competencia impropia, el Ayuntamiento entiende y el Alcalde entiende de que se tienen que continuar con estas políticas y además reforzando. Que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos unidas y que tanto en el núcleo de Las Lagunas como en Mijas Pueblo o en La Cala, si hay una necesidad de una mujer que necesite estos recursos y este apoyo, digamos, una orientación, por decirlo, de alguna manera, estarían lo mismo de bien atendidas porque estamos igualmente formadas las tres asociaciones. Y lo que pensamos es distribuirlas en todos los colectivos de Mijas Pueblo, dar las diferentes charlas. Ya nosotros, exactamente, Mijas Pueblo, tenemos convocados ya para las asociaciones de mujeres junto con los diferentes colectivos. También trabajarán con las Sampas, ya que el público juvenil es uno de los primeros a los que quieren llegar. Educar a los jóvenes. Ahí sí que nosotros, desde nuestra asociación, hacemos mucho hincapié. Siguiendo esta línea de apoyo y ayuda a ciertos sectores de la ciudadanía, la diputada de Igualdad también ha presentado una subvención del Ministerio, publicada en el BOE del 24 de abril, cuya convocatoria está abierta hasta el 24 de mayo. Se trata de unos programas dirigidos a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, educativas o de inserción laboral, y de fomento de la seguridad y prevención de la delincuencia.